Bueno mis amiguitas, en la mascarilla que tengo aquí que me voy a aplicar y que se la voy a compartir y se la recomiendo, para mi es un como es, es un quita manchas muy efectivo y que pues a mi me funciona bien, no solo para eso y no para otros beneficios que nos provee bueno aquí tengo una cucharada de miel de abeja, la envase aquí porque aquí voy a agregar lo demás tengo un pedacito de banano que solamente voy a usarlo para una sola aplicación pero lo voy a utilizar con cáscara y todo, así madurito, a mi me gusta aplicármelo en la piel tengo aquí un limón, medio limón pero no lo voy a usar todo, le voy a agregar unas cuantas gotas para que así haga más efecto, aquí al ladito tengo aloe vera pero este aloe vera es natural solamente voy a utilizar un pedacito porque en realidad para serles sinceras a mi me gusta usar el otro pero hoy voy a usar este por esta mascarilla que es bien buena para las manchas y para la, como se dice, para emparejar el tono de piel y aquí tengo unos parches de colágeno que ya les he compartido en otros videos que me lo voy a poner en las ojeras ya que pues no quiero que esta mascarilla pues como tiene limón vaya a traspasar el área de las ojeras que es un área muy sensible y que pues yo no le agrego muchos ácidos ya, así que todo lo voy a agregar aquí lo voy a moler, no sin antes quitarle como si hice el rabito o la colita al banano y ya regreso con ustedes bueno mi mamis lindas y mis papis que también se la pueden aplicar para estas pieles que también son grasosas y tienen problemas de granitos aquí ya tengo el limón, como ven es una cucharada grande ya, eso es lo que voy a hacer, agregarlo aquí para después molerlo ya tengo incluido todo el aloe vera, el banano con la cáscara mamitas para que se lo recuerden y aquí voy a agregarlo después y lo voy a mezclar ya, así que regreso con ustedes bueno mire como me ha quedado en este moledor, me gusta porque me desbarata cualquier como se dice, cualquier fruto vegetal duro entonces voy a agregarlo con la miel de abeja para aplicármelo así es como les tiene que quedar bueno amiguitas bellas y a mi gente querida ya les tengo aquí la mascarilla, así es como se ve entonces yo les voy a dejar anotado los beneficios que quiero tener de ella para que así lo puedan leer y puedan estar más claras así que vamos y continuamos con la aplicación amiguitas muy buenas para todas les deseo un feliz día de hoy aquí como siempre mami linda, mami bellas preparándoles algo especialmente para ustedes porque yo sé que a ustedes les gusta y que siempre que les subo videos no dejan de esperar esto de la carita que son de productos naturales que pues cuando estoy de ánimo cuando me siento bien es cuando más se los preparo ustedes tienen que entenderme que a veces no nos sentimos de verdad bien de salud como para aplicarnos cosas en fin pero gracias a Dios ya me estoy recuperando gracias a todos ustedes por esos mensajes tan hermosos y por deseos tan tan nobles que tienen hacia mi les mando besitos de verdad igual Dios me las bendiga bueno aquí tengo mis dos ojeras de colágeno las rosaditas que les he compartido este yo antes me apliqué antes de aplicarme esta me apliqué mi cremita de ojos ya que pues este al aplicarme estas siliconitas igual quiero tener siempre pendiente y protegida esta área ya bueno esta es una idea que yo les doy a ustedes miren como se hiere bien a las ojeras yo ya se las he compartido y se las les di la reseña de este maravilloso productito porque pues no se cae y aparte de eso yo la meto a la nevera para que se hagan mucho más frescas y más agradables para que pues así nos calme cualquier inflamación o si estamos de macras igual nos da alivio bueno sigamos conversando mami lindas que también les quiero decir que este por eso les digo que no dejen de ver mis videos porque siempre en cada video siempre les estoy compartiendo algo nuevo o les estoy resumiendo como se dice los productos que he usado y que sigo usando me esperan porque es que se dan cuenta siempre se me queda algo y lo más importante fue la brocha tengo que ir al cuarto para traerla así que yo regreso bueno aquí estoy con ustedes con la brochita bueno sigamos conversando quiero ver si me quedaron puestitas bien si miren así es que tenemos que protegernos esta área para que pues este en este caso que yo me voy a aplicar limón no quiero que me la toque porque esta piel es muy delicada es muy fina en lo que me voy aplicando la mascarilla y como le digo el limón es un ácido muy fuerte bueno estoy empezando aquí en el área de la barbilla porque como les compartido siempre yo tengo melasma y se lo repito para las personas que recién me ven siempre les digo el por qué me cuido tanto esta área y cuando yo me siento en la necesidad de aplicarle algo no solamente un producto ya trabajado o ya como se dice ya en el mercado sino natural porque los productos naturales se absorben muy bien en la piel ya que los poros como que se ponen felices y ellos dicen bueno que rico cuando le aplican a uno algo fresquito algo natural pero como a veces no hay opción de que nos apliquemos estos productos naturales porque no hay tiempo o quizás como les digo no nos sentimos bien entonces pues lo mas rapido es una cremita cuando yo me siento indispuesta en verdad yo sigo cuidándome mi cara mi cutis y me aplico este los productos que son ya empacados porque pues no hay otra opción que no tengo alientos de verdad fue una semana que me dio achaques por todos lados bueno les vamos contando porque yo sé amiguitas que a ustedes les gusta que yo les diga estas cositas y así ustedes pues pueden hacer familiar y les puede ayudar ayer me fui con de la doctora urgente porque en verdad tenía un vértigo pero a que se debe el vértigo que me dio muchas veces se debe al problema citosis como que es que se le dice en el acá atrás en el oído tenemos tres oídos en el que queda aquí al lado del cerebro del cráneo acá atrás bueno después les hablo más de eso porque pues ahorita estoy enfocada con esto pero sí la doctora me chequeó y me felicitó y me dijo Orfilia primero que todo te quiero felicitar porque has bajado bastante de peso eso es lo bueno porque no solamente bueno para la salud sino para verse mejor entonces yo le dije a la doctora de lo que yo tomo con que me cuido para bajar de peso para mantenerme y me lo aceptó y me dijo Orfilia no pares de hacerlo síguelo tomando al fin y al cabo es muy bueno para la salud y que en verdad este para bajar de peso espectacular ustedes saben que yo utilizo varias cositas y todas esas cositas que yo uso como el té verde como la nopalina como se dice este otras cosas que les he compartido todo eso ayuda amiguitas en verdad es como si dice es como una rutina por ejemplo si yo voy me lo voy a seguir aplicando porque es todo esto me lo voy a aplicar en lo que la piel va sorbiendo me lo sigo aplicando y así conversamos yo no uso solo un producto para bajar de peso ¿por qué? porque a veces nos cansamos de usar una sola cosa y ustedes saben que yo soy variable a mi me gusta como si se usar cosas diferentes no solo para mi cutis para mi sino también para mi cuidado de salud en el aspecto de mantenerme delgada este a evitar una cirugía porque no la voy con las cirugías y se lo respeto a las que se lo hacen pero no va conmigo en verdad me da miedo y en verdad a veces no te sabe más rico limón con con banano y en verdad pues a veces quedan bonitas pero a veces quedan de otra forma entonces yo creo que hacerlo con productos naturales con otras cosas nos va a ayudar mucho si ustedes notan en la china por allá en asia ellos se cuidan esa punta de hierbitas a punta de tés para ellos el té no puede faltar en su vida cotidiana y nosotros aprendemos mucho de estas personas porque en verdad yo soy muy crédula de ellos ya en el aspecto de la medicina en el aspecto de como se se los cuidados que se hace bueno como les sigo explicando a mi mamita linda que yo uso varias cosas para los cuidados en mi cuerpo corporal tengo otro producto que yo sé que les va a ayudar muchísimo muchísimo mucho más a bajar de peso que que les digo yo lo usaba antes pero no tanto como el que uso ahorita el té verde antes lo usaba anteriormente antes de hacer vídeos pero me volví otra vez a usarlo para poderles hacer el vídeo y para poderles mostrar que este producto funciona pero rapidísimo en verdad este en otro vídeo se los voy a compartir no sé si lo haga hoy para subirlo mañana pero eso me ha bajado así hace como dos meses yo hoy que estaba subiendo otra vez de peso porque yo no subo más de 35 yo me quedo en 35 o 33 o 32 quizás 130 pero cuando voy a subir de 36 7 8 para arriba digo yo no no pasa algo orfilia que te está pasando te estás descuidando y para tu estatura para tu persona para tu buena apariencia para poderles dar ejemplo a otras personas tienes que cuidarte y eso es lo que yo hago porque yo soy el ejemplo de ustedes yo soy la imagen de las personas de que cuando me preguntan algo yo les digo hago esto hago lo otro esto es lo que uso y siempre y cuando consultando con el doctor ¿qué pasó mam? amiguitas lindas aunque me lo estoy comiendo el banano que como opción del cardiólogo voy a hacerme chequear este corazoncito que a veces sufre por la realidad de la vida que a veces nos ataña este no hay que dejarse del cardiólogo yo soy muy juiciosa con mis doctores médicos con mis exámenes soy muy disciplinada en todo entonces este me paso fui ande el cardiólogo y me pensé porque yo me veía un poquito gorda sentía que cuando subía la gramia como que me da la respiración o como cuando esa no soy yo yo creo que a mí me mando un aviso cuando estoy subiendo kilitos y esta no es orfilia el cardiólogo me pesó y me dijo mi hijo me dijo estás pesando 138 tienes que bajar de peso y yo le dije doctor la verdad es que a veces uno se pone a comer cositas que no debe dije yo pero tranquilo que en un mes esto se desaparece preciso dije yo fui a comprar el producto lo he empezado a tomar uno solamente al día uno al día y adiós chanchitos gorditos hierbitos lo que sea dejar si me puedo ver por aquí si me pueden ver es que a veces este yo no me enfoco porque pues bueno en esta forma voy bajando un poquito más como nota este yo no soy gorda me ha ayudado a bajar el estómago la verdad me ha ayudado mucho a bajar los kilitos o libras que eran indeseables y aquí estoy otra vez con 133 que estoy pesando que ayer que fui un de la otra me pesó y me felicito y me dijo filia wow estás perfecta en tu peso perfecto yo le digo tosita gracias por decirme eso salí yo feliz bueno esa es la historia que les tenía para hoy así amiguitas que suena en el video que les voy a compartir el producto ok entonces me aplico la última ya esto es lo que me queda no lo voy a utilizar en realidad este me aplico el resto ya lo que sobra ya sería para el escote para el pecho para evitar pequitas manchas en fin entonces esto sería lo que me quedaría a mi para todo este escote pero no me lo voy a aplicar ahora en frente de ustedes porque ya tendría que quitarme la blusa ustedes me entienden pero eso ya es algo más privado así mis amiguitas que déjenselo atar solo por 15 minutos es suficiente y yo regreso con ustedes espero que les guste bueno mis amiguitas preciosas y bellas abuelita mamita tatarabuelita usted sabe que este canal es para todas ustedes porque ustedes tienen que ponerse bonitas y que le da recuerden no le interesa es la intención con que lo hagan y que aunque tengan hello oiga aquellos otra vez no me pueden ver emocionada hablando con usted porque se prenden ellos yo les tengo que mostrar estos cariñosos cotorritos que hablan no me van a dejar hablar pepito ya para terminar amiguitas mías este mira así como queda el cutis ven eh quiero decirles que lo pueden usar todos los tipos de cutis yo les voy a dejar ahí escrito algunas notitas porque pues si me pongo yo a decirles todo se me alarga más el video yo estoy tratando como de acortar los 5 o 10 minutos más pero no puedo no puedo porque es que yo me puedo hablar con ustedes y yo sé que ustedes allá se acompañan conmigo y eso para mí ya ustedes me conocen todo este tiempo que no puedo cambiar esta es orfilia como sea eh me siento acompañada con todos ustedes ya entonces ya una vez que tengan su cutis ya listo prepárense su rutina diaria sea del día o de la noche recuerden que si se aplican mascarillas con limón no salgan afuera al sol sin protector solar si van a estar acá dentro de la casa apliquenla de día y su crema protectora yo ahorita aquí es de día pero como hoy no voy a salir porque ayer estuve de la doctora eh haciendo muchos muchas vueltas entonces como que digo quiero estar en mi casita pues me gusta mucho más entonces hoy me voy a ir a cocinar voy a limpiar y mas ahorita mas pues voy a subirles el videito y pues y a preparar otro que les tengo ahí para mañana así que esperen en el video del famoso que me ha ayudado a bajar de peso y que mas adelante les voy a mostrar mi cuerpo entero claro bien arregladito pero ustedes saben que yo soy un poco en eso como mas tímida pero voy a hacer el intento de que me puedan hacer la grabación o me puedan tomar la foto entera porque es que no se enfocarlo yo misma no se quizá me da un lado mas grandote que otro otro mas chiquitito se me va a ir la cabeza para un lado mas grande entonces este tengo que esperar que otra persona me ayude con eso las quiero mucho mami linda gracias y recuerden compartan mis videos en facebook en cualquier cuenta que ustedes tengan para que otras personas aprendan de mi conozcan de mi y pues si les gusta que me sigan igual ustedes suscribanse a las personas nuevas les mando muchas bendiciones recuerden para mi es muy importante y a los que les gusto denme un dedito like y recuerden que si no les gusto igual les agradezco de corazón que hayan hecho el esfuerzo a través de volverme a ver gracias y nos vemos bye